Familia, esperamos haber cumplido con las encomiendas que Dios nos dio de presentarle a usted recetas que le nutran, que salven su cuerpo, que le perseveren un cuerpo sano, lleno de amor, pero lleno de salud para que tenga usted calidad y cantidad de vida. Ahí están las dos opciones de ensaladas de Betabel, el licuado reductivo, los tamales 100% saludables de repollo y nuestros brownies como una opción para cocinar en casa, para darnos un gusto y también para iniciar un negocio. ¡Job! ¡Qué maravilla de día nos regaló Dios! ¿Cierto o falso? Sí, así es. Y hay que vivir cada momento como si fuera una exclamación de amor porque no sabemos cuándo nos vamos a ir con papá Dios, pero el día que Dios nos lleve vamos a llegar con papá Dios y le vamos a decir gracias papito Dios porque fui a la tierra, cumplí la misión que tú me encomendaste y pude dar y darme. Fíjate qué importante es dar y darte y no precisamente cosas materiales, lo que Dios te comparta poderlo anteponer para que todo mundo aprendamos de ello. Job, te queremos mucho, bendiciones igualmente y esperamos que ya no se nos chifles Job, lo vamos a esperar aquí próximamente. Familia, gracias por existir en nuestras vidas, a usted le amamos, gracias, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.